¡Aplausos! 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 Pero bueno es que disfruto De lo malo aprendo yo arriba Mala vida Mala amor Mala vida Mala vida Mala amor Mala vida No quiero sobras de amor Mala vida, mala vida Mala amor Yo ya no quiero, ya no quiero más de amor Yo ya no quiero Yo ya no quiero No quiero sobras de amor Oh, 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 oh No quiero nada, vida Mala amor Yo ya no quiero nada Mala amor Oh, 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 oh No quiero nada, vida Mala amor Yo ya no quiero nada No quiero nada o Terra Mala amor social... Aplausos